Ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo en mis recuerdos ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si tú estuvieras Dime cómo hago para que la cosa sea como antes, otra vez A mí me han contado que tú a mí no quieres ya ni saludarme Pa' que me perdones Hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón también tengo que matar, estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Si no importa lo que sienten los demás, ay por favor dame perdón Pachateame mamá Sentimiento Torito El niño entenderá, su madre fue muy mala, quizás me fuiste infiel Pa' ti soy un relajo, mujer tan descarada, si era sin compasión Me voy de la casa y vendo el anillo, ya no te soporto el punto en final Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego hay mala suerte, te deseo lo peor Me preguntan en el barrio que cómo le llaman a la gordita Oye Torito, ¿y cómo le llaman? ¿Y cómo le llaman a la gordita? ¿Cómo? El número En serio El número El número Oye Marcelo 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 Marcelo